Es que corramos siempre como gente que estéis un poco en el límite, gente que esté por algún tipo de motivo, en algún tipo de riesgo de exclusión. Hemos trabajado con emigrantes, hemos trabajado con desempleados de larga duración, hemos trabajado con personas mayores. El año pasado trabajamos con personas con diagnóstico de enfermedad mental y este año hacia dónde queríamos enfocar? Pues de alguna manera a gente que estáis, o estamos todos queriendo como reubicarnos, digamos, por ser algo de derechos humanos sería un poco el derecho a cambiar de vida, que creo que en ese ciclo estáis también. Entonces, bueno, vamos a reivindicar eso. Este año lo vamos a hacer con una cosa distinta, que no hemos hecho nunca, que es empezar con esta cosa de salir y... ¿Por qué? Pues porque yo conocí a esta gente maravillosa, que estaban recuperando un pueblo porque habían decidido a vivir en él, que, por todas las circunstancias, habían ido recuperando todas las zonas comunes, que eso nos parecía básico porque quiere decir, joder, es como una decisión muy grande de querer apostar por esta vida. Mi objetivo no es que de pronto haya un montón de gente que quiera vivir a los pueblos, sino que, bueno, contactemos con esta energía, ¿no? ¿Y cómo vamos a llevarnos esta energía de aquí? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar en su mundo. El mundo suyo de ahora o su mundo futuro. O sea, los sonidos que van a abrir. Que por una parte es un mundo que está desapareciendo. O sea, es que no hay tanta gente que esté viniendo a los pueblos. Más bien se habla todo el rato ahora del campo vaciado, ¿no? Sí. O sea, que nosotros empezamos a trabajar con vosotros sin una idea muy clara. Una idea aquí inesperado. Sin una idea muy clara de lo que vamos a hacer y de qué va a tratar el espectáculo ni de cómo van a ser las escenas ni nada. Y del contacto de todos con todos iremos construyendo el espectáculo. Iremos escribiendo, iremos dando la forma y ya veremos lo que hacemos.